Cuando llegué, debí, quiero sentir las cosas de sí Siempre quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar Ven, debí, debí, quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó, se no dará día Para volver a empezar Día a día, te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti, te no daría Para volver a empezar Cuando llegué, debí, debí, quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó, se no daría Para volver a empezar Día a día Día a día, te hacías querer un poco más Día a día, te hacías querer un poco más ¡Suscríbete al canal! Gracias.